Todas las mañanas Pero ella no sabe que fue rebosente Se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rocro bendito que yo he marquitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rocro bendito que yo he marquitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento